Producido por María Mateo, Agapito Cabral y Martín Balbuena Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el canal de las voces, las voces del pueblo Martín Balbuena con ustedes, Agapito Cabral Hoy martes 6 de agosto, primer programa de este mes, martes de TVT Gracias a todos nuestros suscriptores que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales Tanto en Instagram, Facebook, Facebook Lite, Like, Instagram, Periscope y Youtube Además Facebook y Facebook Lite Hoy tenemos un programa especial para cada uno de ustedes Tenemos a los auténticos RD, artistas urbanos Y en nuestra segunda intervención tenemos a Elvin Soto, el bachatero, el ciclón bachatero Quien nos visita por segunda vez Pero antes vamos a darles un caluroso saludo a Sherlock Holmes, Abby Rodríguez desde El Salvador Cory Ramos desde Oklahoma, Tulsa Mi Reina Heire, Extension, está Una vez, una vez, mandando un saludo a ustedes También Isabel Flores desde Centroamérica Benigno Sánchez desde Ocoa También en sintonía, gracias por preferirnos Bueno, comenzamos con los auténticos RD Chicos, bienvenidos a nuestro programa El más visto en las tardes de los martes Bienvenido Bueno, es un placer estar aquí con ustedes Y primeramente, vamos a darle gracias a papá Dios Por tenernos aquí presentes con ustedes Y, como dice el socio, es auténtico en la casa En la radio Aquí, ustedes saben, mi gente Necesitamos su real apoyo A todos los talentos Bien, el gran de las voces Apoya a todos los talentos Y, dígame ¿Cómo surge ese nombre de los auténticos seres? Bueno, ese nombre surge Nosotros estábamos metidos en una agrupación Pues bien, entonces yo me llamaba el negro auténtico Que ese nombre me lo puse yo Ustedes saben Entonces, Amarillo Él era pana pana mío full Entonces, él no estaba en la música Entonces Por vía de la gente, tú sabes Siempre nos veían juntos, ¿me entiendes? Entonces Yo era que estaba bregando solo por esa vía Entonces La gente me dijeron Oye, tú tienes que Hacerlo con el Amarillo Porque tú necesitas Una gente que meta mano contigo ¿Me entiendes? Entonces, de ahí Él y yo hablamos Y empezamos a meter mano Entonces, él se puso El Auténtico Amarillo Entonces, en la agrupación La gente dijeron Oye, tú te van a hacer los auténticos No, es que el Auténtico Amarillo El Negro Tecno Los Auténticos Ya, ya Algo bacano Algo que surgió Específicamente de la gente ¿Me entiendes? Nosotros teníamos un nombre O puesto cada uno Pero la gente fue quien lo eligió Como los auténticos O sea La gente son los que saben ¿Y qué tiempo tienen ya En el mundo artístico? Tenemos alrededor de 6 a 7 años Metiendo mano Ya, porque ustedes no son nuevos talentos Entonces Esperando la suerte Y esperando que papá Dios diga Es su tiempo ya ¿Y qué los inspiró a cantar? Bueno, me inspiró a cantar Por ejemplo Yo desde chamaquito Me gustaba la música Entonces me puse a escribir Tú te sabes Entonces Vi que estaba dando resultados Entonces Tenía un pana Que tenía un estudio Y una bela Ella es loco Yo quiero hacer una vainita Dale pa' acá Que tú eres mío No me entiendas Entonces Cogeí pa' allá Monté una vainita ahí Él también le montó Porque también Aparte de que él tenía el estudio También era artista Entonces Hicimos Un rap ahí Y Un rap Y por ahí me fui Ah bueno Y entonces El amarillo es aquel Sí El auténtico amarillo Específicamente Específicamente Tengo ese nombre De promedio de chamaco Me dicen El amarillo Por los Sabes Los ojitos El colorcito Y por sobresaliente Tú supiste ¿Qué pasa? Que Como yo llegué a la música Bueno Como decir Algo Definir algo Muy rápido Desde el chamaquito Siempre la música Me ha atraído Nunca tuve Un impulso así Que como Vamos a hacer música Siempre me ha atraído A la música Veía a mis panas Como Como se desarrollaba En la música Y yo De por dentro Siempre he querido Como decirle a él Pero Nunca tuve Como el valor De decirle Hasta que él Me impulsó Y me dijo Pero Vamos por dentro La música Porque tú siempre Andas para arriba Conmigo Y yo soy el que canto Y tú No, no, no Vamos por los gratis Pero que yo Nunca le dije a él Que Que esa Que esa era mi actitud Que yo siempre He deseado eso Ahí empezamos Él tenía un tema Él me dijo Vamos a meter mano Con este tema Vamos a ver Estoy haciendo limpio Ya no estoy haciendo tema De que así Estoy haciendo temas Comerciales Para que la gente Se adapten a mí Y puedan escuchar Y consumir Lo que yo le traigo Porque hay algunas Que vienen con una Cosita Exactamente Estamos Perfeccionando eso Estamos viendo Que eso es lo que Está trayendo El problema Tanto como Por las redes Con las mismas personas Que no la pueden Consumir por los niños Muchas cosas ¿Me entiendes? Por eso estamos Dando a Dios Esa es la música Limpia Bienvenido Le damos A los auténticos Quisiéramos saber Si además De ustedes Dos Se atreven a hacer Con quien otro Cantante De la música Urbana Se atreven a hacer Un featuring Bueno Un featuring Pues bien Me tripea Muchos musicólogos Secreto También me teman Bacanísimo Para mí Son todos Bacantes Porque Todo el que está Metido al medio Porque Porque es bacano Y mete más De verdad que sí Específicamente Como dice Mis socios Todos estos son buenos Más que estamos Aquí en RD Tenemos que apoyarnos Uno al otro Somos Nuevos talentos No tan nuevos Porque tenemos Siete tiempos En la música Exactamente Exactamente Pero como decirle En realidad Nosotros Estamos dispuestos A subir Un featuring Con quien quiera Ayudarnos Con quien quiera Meter manos Con nosotros Porque ahora mismo No podemos decir Que somos Fooders Para hacer featuring Pero Quien nos escuche Y esté dispuesto Nosotros estamos A los que ellos vengan Siempre música buena Limpia Y analizamos Lo que hacemos Nada a lo loco Pues bien Tenemos la actitud Tenemos Óyeme Positivo siempre Y nada Y tenemos también Un público Que nos apoyan Bacanísimo Los chiquitos Los siguen también Sí Además de la música ¿Qué otra cosa Se dedica En su tiempo libre? Hay uno de ustedes Perdón Que es mecánico ¿Verdad? Exactamente ¿Cuál es? Ellos Ah bueno Es el doctor Vamos a decir algo Por ahí Siempre desde Chamaquitos Trabajando Desde los ocho años Nunca Dependiente solamente De mi papá De mi mamá Siempre trata Siempre mi papá Me puso en los buenos caminos Trabaja mi hijo Para que en el futuro Puedas hacer algo Así es Nunca malos caminos Simple y llanamente El físico Pero después de ahí Hay un humilde En mi corazón Gracias a Dios Como debe ser Así es Y Evanista Debes tú Ah Pues yo tengo Una memoria Sí Yo meto manos Ahí en esa área Trabajo en el kilómetro Catorce Y medio De la autopita Duarte Por cierto Muy buen Evanista También Porque hay que decir Porque ese Quien me tuvo La casa Su tía Con todo Ese es mi hermano Pero Hay una cosa Que los Evanistas Tienen Su casa Mayormente Hecha de hierro ¿Por qué será? Y los herreros Tienen Su casa Mayormente De madera Eso es como Que algo Contra No sé No sé Que va Es Ustedes que mercanes No andan Un carro Quedao Si todo el tiempo Ey 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 Que no lo veas Ajero Que déjame ¿Me entiendes? Por eso Por eso Nosotros somos Bacanísimos Me entiendes Entonces Yo me tomano Con lo que es De mi casa Bacanísimos Él siempre anda Con lo de él ¿Me entiendes? En puertas Tú eres especialista En puertas Si trabajamos Si trabajamos Todo eso Si todo eso Yo trabajo Yo trabajo Una compañera Se llama Arte y Madera PJ Hacemos edificios Hacemos puertas En la cocina Ah pero Están picando Ahora mismo Ahora mismo estamos Esperando No hay madera En el mercado Pero cuando Lleguen esa madera Te sube Un cambio total Abby Rodríguez Desde Guatemala Le manda saludos Gracias Gracias También le mandamos saludos Si Te da un público Surreal saludo Surreal saludo Y bendiciones También para ustedes Tanto como Dios Nos bendice cada día más Por darnos la oportunidad De estar aquí También nuevamente Ah también Quiero darle un saludo También a mi gente Internacional Trailer Cada uno de Mis compañeros De trabajo Más la gente del barrio Somos de Canción adentro Charles de Gol Próximamente A la sirena De la charla A esa gente De allá adentro Que nos apoyan Que siempre están Activos con uno Porque saben Que uno es humilde Esto no es por decir Que estamos en la radio Que vamos a decir Que somos humildes Es que nosotros Lo somos Sin tener que decirlo La gente Hablan por nosotros De la charla De gol Son ustedes ¿Sino de la charla? Pero de la charla Ir a 14 y medio Hay que recorrer Los años ¿Cuál de kilómetros? Un par de kilómetros ¿Y qué tiempo tienes ya Como organista? Bueno Tengo pila de años Porque desde chamaquito Fue rodando De taller en taller Y de aquí Los dos son por los otros Ok ¿Por qué me dice maestro? No, pues está bien Eh Guau 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 Puppy Perdón Guau 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 Puppy No Amarillo guau 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 Puppy Hablo dos Somos de aquí Somos de aquí Aquí no hay demás Somos de quien quiere Que nosotros somos Somos de todo el mundazo Guau 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 Puppy Todos estos son míos Ustedes saben Ok Ya bien Díganos Sus próximas actividades ¿Qué tienen en mente? Bueno Nosotros tenemos Una fiestecita por ahí Para este fin de semana Para nosotros Da el cumpleaños Entonces Él decidió Haz una fiestecita Con nosotros Agruparle para nadie Del barrio Y hay que ir Le ha dado Su real apoyo Bien ¿Tienen algún disco nuevo? Bueno Tenemos uno Pero todavía no salió De la estudio Eh Montamos esa voz El fin de semana El día lo padre Mmm Fin de semana pasada Ok Bueno Ya nos están pidiendo Que canten un poquito Acapella Y del último disco O algo así Del último Sí Nosotros tenemos Un disco Que Que se titula Simple y llanamente De bebida También tenemos El otro Que estamos promocionando Que es El del paquete Que es Que la gente Más ahora mismo Pisa Y le gusta ¿Me entiendes? Por su ritmo Por la O sea Por las pronunciaciones Aparte de la letra Que no son letras ¿Me entiendes? Como muy sobresalientes Sino algo Para que la gente Cate Se curen Y puedan adaptarse El tema Tenemos también El que tenemos En el estudio Que es A veces No El tatu surpita A veces Que yo le voy a dar Ahora disculpen Lo que pasa es que Tenemos tantas letras En la cabeza Que a veces No sabemos Ni que tema Que tenemos En el estudio Pero el tema dice Llegó el fin de semana Todo el mundo Prendió La calle Prendía Todo el mundo En avería Llegó el fin de semana Todo el mundo Prendió La calle Prendía Todo el mundo En avería Llegó el fin de semana Todo el mundo Prendió La calle Prendía Todo el mundo En avería Llegó el fin de semana Todo el mundo Prendió La calle Prendía Todo el mundo En avería Como siempre nosotros andamos sin frenos Esta noche en la disco prendemos Palamos que fronteó, palamos que prendemos Nos andamos en esa nosotros bebiendo etiquetas azul Y ustedes bebiendo cerveza Cerveza o menos Vamos a escuchar un poquito ahí al amarillo Ustedes quieren saber Oye como dice Yo estoy borracho y porque bebo Y no es porque yo quiero Lo que pasa es que prefiero Mami Romo que al juidero Romo, ah, ah Yo quiero el Romo, ah, ah Romo no traiciona Si yo tomo, ah Y si yo bebo No es pa' pensar en ti Es que yo soy loco Con mi buchana y mi wiki Y si yo bebo No es pa' pensar en ti Es que yo soy loco Con mi buchana y mi wiki Oye, hoy es viernes social La rumba se va a formar No quiero una Que me quiera parar El de un fútbol, el todo No es porque se me duele Se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va de todo Se va de todo Porque es un tema que no hubiera salido en el estudio Y en vivo Y en vivo Regularmente escriben cuando son cosas que verídicas Algo así Cosas que pasan Y si yo supiera que ese tema eso fue un pana Oye, tú tienes que visitar Oye, tú tienes que hacer un tema Y cuando hoy es Y me voy a por el día de hoy Y yo que estaba Teniendo un trago en la cabeza Y yo vamos para el estudio La pregunta La pregunta que Nos acabo Nos acabo de hacer Es que Nosotros tenemos por lo menos Esa actitud de que cuando entramos al estudio No entramos en que con algo así Si no a veces como Pon una pita O que Te gusta esa No, ponme la otra Y cuando escuchamos Así es un ritmo Entonces no sé Es algo como que Es porque yo digo La música está en la sangre ¿Me entiendes? Eso viene dentro de ti Así es un tú Tú vas fluyendo con el tiempo Tú vas aprendiendo más Entonces ya cuando nosotros estamos en el estudio Tenemos la actitud de que la letra no fluya Ok, vamos a hacer esto Socio, ¿puedo hacer esto? No, no, no Toma esta letra Socio, ¿cómo que tú me dices esto? Sí, está mejor ¿Me entiendes? Ya eso es una combinación Se llevan bien Nos llevan muy bien Eso es combinado Entonces eso es así Cuando entramos al estudio Resulta el par de minutos Boom, boom, boom La gente lo va por nosotros Ah, pero ustedes No, hay que así Eso es combinación Nunca Nunca debemos Exactamente Nunca debemos con el tiempo En combinación Para que las cosas salgan bien En el corazón de nosotros no cabe eso Eso es ahí que debemos El clan de la voz Se le ha estado dando seguimiento A ustedes Sus redes sociales También Y nos sentimos más que orgullosos Por aceptar nuestra invitación Y ya ustedes saben Las puertas siempre estarán abiertas Muchas gracias Gracias Antes de despedir esta valiosa entrevista Mándale un saludo A toda nuestra audiencia Tanto nacional Internacional Bueno Le damos saludo Primeramente A la gente De República Dominicana Todos los que nos están Escuchando Tanto Seguimos aquí En esta radio Aunque tenemos la puerta abierta Como usted lo acabo de decir Muchas gracias En realidad En su último momento Orgulloso de estar aquí Gracias por venir Los auténticos Al clan de la voz Y esperamos que De aquí en adelante Esto sea de éxito En éxito Amén Amén Gracias también a ustedes Por invitarlos Para su programa No se vayan Si antes De decir Sus números De contactos Y redes sociales Vamos Como el Bueno Si Con el Instagram Los auténticos RD Facebook El El negro auténtico En Youtube No pueden buscar Como los auténticos La Real Vuelta Dale tu amarillo Y como le digo En Facebook Miguel Ángel Alfredo Rivera En Instagram Los auténticos RD Youtube Los auténticos RD Ya saben No dejen de seguirnos Siempre con el Apoyo real Del corazón Los auténticos Se les quiere de gratis Muchas gracias Por el apoyo Bien chicos Gracias nuevamente Por estar con nosotros Y Ya ustedes saben Cuando gusten Pueden pasar Cualquiera Gracias Un placer Bueno Hasta aquí ha sido La entrevista Con Los auténticos RD No se muevan de ahí Que en breve Volvemos Con más Disfruta la diversa Programación de Generaciones Radio Estés Donde estés Comunícate con nosotros Comunícate con nosotros Por el chat del sitio web O a través del whatsapp Más uno Ocho veintinueve Siete dieciséis Dieciséis Cuarenta y siete Más uno Ocho veintinueve Siete dieciséis Dieciséis Cuarenta y siete Generaciones Radio Estés Donde estés Generaciones Radio Estés Donde estés Cada martes y jueves De cinco a seis de la tarde Te traemos el programa El punto de la tarde Con noticias Entrevistas Comentarios Y mucho más Conducido por Mili Camilo Wilson Cuevas Iván Monte de Oca Juan Pablo Heredia Y Manuel Sánchez El punto de la tarde Por Generaciones Radio Estés Donde estés Te invito a escuchar Todos los martes De seis de la tarde A siete de la noche Generaciones con Dios Un programa Con un contenido De oraciones Alabanzas Y exhortación De la Biblia Todo para la honra Y la gloria Al Dios Todopoderoso A través de Generaciones con Dios Por Generaciones Radio Estés Donde estés En tiempo extra tenemos Gran slam Con sabor a béisbol La encestamos de tres En el baloncesto Anotamos Hat-trick En el fútbol Nos convertimos en campeones En lucha libre Y boxeo Viajamos a toda velocidad En el mundo motor El mejor debate deportivo De la semana Con el mejor análisis Siguiendo los resultados Del momento Y toda la información Deportiva local E internacional Así que escucha Tiempo extra De lunes a viernes A las siete de la noche Con Kevin Mora Y Mister Estadísticas Johnny Fragiel El hombre de la lucha libre Y mucho más Vicente Jules El que encesta las canastas de tres Néstese Pérez El hombre que asiste los goles Gabriel Buscaíno Por Generaciones Radio Estés donde estés Despierta cada día Con las informaciones Más destacadas Emitidas por nuestros corresponsales Desde las principales ciudades De República Dominicana Y el mundo Escucha de lunes a viernes De siete a nueve de la mañana Tu programa Buenos Días Santo Domingo Con Cristina de la Rosa Y Héctor Mena Con Generaciones Radio Estés donde estés Escuche de lunes a viernes De doce del mediodía A una de la tarde Constanza al día El análisis periodístico De las noticias Más resaltantes Del municipio Constanza Así como de lo que ocurre En el ámbito nacional E internacional Con la conducción De Mimelfis Batista Y Roberto Rodríguez Por Generaciones Radio Estés donde estés Esta es la música Por ende de los que ocurre De Mimelfis Batista De Mimelfis Batista gracias por continuar con nosotros en este programa especial en nuestra segunda intervención tenemos a Erwin Soto el ciclón bachatero quien nos hace la visita por segunda vez Hola, ¿cómo está? Buenas tardes Martín, ¿cómo se siente? Bienvenido, ciclón bachatero Muchas gracias A ver, ¿cómo ha transcurrido sus fiestas? Precisamente el mes que entra tenemos dos fiestas tenemos una, Mapa Calle Maimón y tenemos otra como el señor Rigoberto Aparte de que usted es bachatero ¿a qué otra cosa se le ve? Sabes que yo siempre he sido una persona muy trabajadora muy esforzada porque mi padre siempre me decía a mí antes que Soto recuerda una cosa que hay que guardar pan para mayo y harina para abrir Ok, muy bien ¿Quién quiere su canción? Yo mismo la escribo porque soy un jodón con eso a mí no me gusta precisamente yo escribo mi canción y he tenido una pequeña dificultad con una información que yo recibí con respecto a la onda del querido autor y yo te voy a decir la verdad no es verdad que yo siendo un dominicano voy a dar por cada canción mil pesos para registrar todas mis canciones van a sonar sin registro ¿Mil pesos? Eso fue lo que me informaron a mí no sé si es cierto pero yo voy a tener que averiguar eso para ver si es cierto porque yo yo no voy a dar por 50 canciones 50 mil pesos es una verdad Ah, no, no, no eso es un abuso Mansi Mansial desde Filipinas le manda saludos también Gloria Cataplan desde Honduras hay una duda porque por aquí es Honduras no se sabe si es aquí o en Honduras Internacional hay un Honduras seco y un Honduras mojado hay un Honduras seco y un Honduras mojado saludos para Honduras mojado y saludos para Honduras seco también por si acaso por si acaso Taklosky Pérez bueno pero hay como una mezcla Taklosky ese debe ser como mitad japonés mitad sureño ok yo quiero un saludo para todos especialmente un saludo para Klocky o para Klock todos mis saludos un saludo sí un saludo para todos nuestros amados oyentes gracias desde Bábado mitad coreano mitad dominicano pero él dice que se siente Pérez él dice que se siente aplatado coge mucho plata muchas gracias a él por estar en sintonía también Javi Torres Javi Rodríguez desde El Salvador Corey Ramos desde Tulsa también en sintonía que le canta un poquitín guacapela él quiere una canción una balada le voy a contar una balada le voy a contar una balada que dice en la vida yo aprendí no puedo enamorarme de ti no debo yo no sé por qué razón de burlarte de este amor cuando enamorado estoy si algún día quieres volver te espero dentro de mi corazón recuerdo el momento que viví cuando estuve junto a ti jamás lo podré olvidar dice en la vida yo aprendí que no se puede querer tanto que sufrí por ti eso tú lo sabes bien de qué me sirve la vida si yo no estoy junto a ti yo quiero que me devuelva el cariño que te di por aquí nos manda un saludo ella quiere que la saquemos a la ella usted es el autor de esa canción ¿verdad? claro esa canción yo me pide en una persona que yo la cual yo quise mucho quise pero cuando se dice fulano fue expresidente no es que expresidente no que pasó por ahí ok ok y cuál es su fuerte en la balada vemos que mete manos como dicen en la balada y en la y en la pachata también y merengue canta si mira yo tengo un merengue que se llama el jacho es que a mí me lo el jacho el jacho a mí una señora me tiró un botellazo en una fiesta perdiendo la cantado mucho ¿por qué? por el merengue porque el merengue tiene una letra si ustedes quieren yo le canto un pedacito al merengue claro claro que sí el merengue dice yo le dije a esa mujer no te metas en ese lío quizás tú no te das cuenta que ese año está prendido la vieja quiso pagarlo no sé lo que le pasó pero supe la noticia que también la vieja ahí está de maillue nos manda un saludo vamos a escuchar hola buenos días buenos días a todos soy de México me llamo Navita es un placer en saludarlos aunque no los conozco muchas gracias estoy en México Davita Davita sí porque hay un saludo especialmente allá Davita Hernández Davita Hernández allá en México que esté en sintonía con nosotros sí, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros gracias Hernández por tu saludo también Steven ya Steven que estaba perdido se encontró apareció Steven sí saludo para Steven saludo Steven no te pierdas tanto yo sí tenía unos meses que no sabía no ver cuando me la veo lo tenían preso es un niño él es un niño es de México ok Steven de México sí, pero lo tenían preso no preso en la calle desde Osaka de México ok 10 años ok ok quiere que nosotros hagamos un programa ya ok ok Cándida Cándida Marmolejos quiere que hablemos del Papa Nicolau bueno va a ser para la próxima semana que hablaremos un poquito de eso la próxima audición sí entonces ¿qué le inspira a usted a escribir la canción? algo que es verídico algo que pasó alguna inspiración cuando a ti te pasa una cosa tú la comentas una canción porque se llama la canción se escribe de acuerdo a lo que tú vives entonces cuando tú vives algo por ejemplo igualmente cuando una gente ha vivido toda la vida sumergidos en las pobrezas y llega hasta el rico ya el mismo temperamento del pobre no es el mismo de rico porque tiene ya otra clase él se considera siendo otra clase pero no así todos deben tratar la presencia de Dios todo el mundo somos iguales pero ya la gente no ve eso porque a la gente ¿cómo te digo una cosa? por ejemplo mira yo si yo no necesito nada a mí todo el mundo me da pero si yo tengo de todo digo si yo tengo de todo a mí todo el mundo me da pero si yo no tengo nada nadie me da porque la gente a veces da da cinco para que le den quince así y así y usted tiene algún disco nuevo claro yo tengo una bachata que la voy a tirar quiero tirarla en el mes 10 tengo dos temas que la quiero tirar en el mes 10 ¿cómo se llama? ¿cómo se titula? se titula hay problema entre tú y yo ¿por qué dice que cuando una bachata y por qué dice que cuando alguien va a beber cerveza tiene que beber romo? que cuando alguien va a beber cerveza tiene que beber y tiene que ir acompañado de un romo eso como que no como que yo no le encuentro muchas cosas porque cada cosa se especifica si yo salgo a comprar mango es mango no es chica eso son cosas decisiones eso son decisiones de la persona así como de la bachata ¿con quién otro cantante le gustaría tener un tema una participación en un festival una fiesta? mira te voy a hablar la verdad yo soy una persona que a mí me gustaría ¿cómo te digo? si uno tiene su persona que uno admira uno tiene su gente que uno admira pero una cosa que tú admiras una persona y otra cosa que esa persona te corresponda como debe de corresponderte dentro de tu admiración ¿tú me entiendes? porque hay algo hay algo que por ejemplo yo quiero por ejemplo a mí hay una persona que me dijo a mí solto vamos a grabar una salsa yo quiero grabar una salsa y yo le dije vamos a pensarlo para que la grabemos pero esa persona quiere grabarlas pero yo siento dentro de mi corazón yo siento que esa persona no es limpia como que tiene algún tigeraje dentro de ella entonces a mí no me gusta el tigeraje a mí no me gusta el tigeraje porque tú sabes una cosa que Dios es el que sabe de todo y el que nació en Pajabón tú sabes que de fregadero no pasa y usted había dicho nos había dicho que es coreógrafo ¿verdad? claro que si yo hice una coreografía una coreografía de hace tiempo ya yo me he tenido un libro para que baile con Santi Papo también hice estaba yo con Ricky Ricardo la de natural precisamente esa fue la que hicimos el otro día la de Santi Papo la de Santi Papo bueno pues el público quiere que hagamos un pedazo ahí de la coreografía de Santi Papo hay que complacer al público hay público señores oye el público no es fácil ustedes no saben público yo ahorita tuve un accidente fuerte cuando yo vine para acá yo tuve un accidente fuerte ahorita ¿qué tuvo? ¿qué tuvo? oye yo chequeé con un plato de arroz con un plato de moro que me hace demasiado que eso fue lo último ¿se lo abrochó? sí, sí sí, sí sí, sí oye que para acá hay que complacer el público pero eso nena vamos a complacer vamos a tratar de hacer algo como quieras ser atropeado claro claro vamos a complacer vamos a hacer una fiela aquí claro claro aquí qué me hace así está ¿qué? ¿qué? sí ¿cómo es? ¿qué? 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 ¿có? Esto es MC Papu San Dixi Entro bajo un ritmo contagioso Aplaudo de cosas Pues no hay nada peligroso Canto hip hopper en día Aunque ahora sea el único Calma, calma Que no pan de cúnico Papu Con la introducción Con emoción En esta canción Es el boom De la guira Y la tambora Y todo va bien hasta ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mamá? Aunque no sea de los sabrosos Del verbo revoltoso ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco La roca pero no te vuelvas loco Hace mi party Opretea Over here Y aquí yo Y yo Sandy ¿Qué pasó? What's up? Hey, hey Es hora de bailar Todo lo que me quiere Hey, hey Es hora de bailar Que tú sabes que aquí Hey, hey Es hora de bailar Hey, hey Es hora de bailar Ahora yo de ti me río y grito Sandy papo con el merengazo Hazme caso Te doy un microfonazo Gratis, fácil Así te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Doseaste, hiciste seña Suspiraste y arriesgaste Y jugaste Muy bueno, muy bueno Ay, ay, ay Estoy tropeado, Martín Sí, me tropeó Sí, me tropeó Sí, me trajo Bueno, señores Vamos a pedirle a nosotros Que nos acompañen Hasta el final Ya de nuestro programa Del día de hoy Bueno, vamos a las recomendaciones Que ayudan a proteger La piel del sol Cuidados Con la protección adecuada Es posible evitar Los efectos musivos del sol Regla No exponerse Entre las 10 de la mañana Y las 4 de la tarde Durante la época del verano Que por cierto Ya se está por ir Las temperaturas Suben considerablemente Situación que puede afectar la piel Si se expone Sin ningún tipo de precaución La deshidratación La insolación Y manchas en la piel Son algunas de las afecciones Más comunes Que suelen ocurrir Durante esta época Giovanna Roshish Dermatóloga De los centros de diagnóstico Medicina avanzada Y telemedicina Sedimat Explica que Al llegar el verano Casi todos pensamos En actividades al aire libre Por lo que es muy importante Tomar medidas de protección Para cuidar nuestro órgano Más grande La piel La especialista Destaca Que debido al calor Es común Que aumente el riesgo De sufrir daños En la piel Ya Que la sudoración Aumenta Y deshidrata La epidermis Más rápido Así que ya lo saben Hay que protegerse De los rayos solares Bueno Por aquí Tenemos a la voz De Tercio Pero María Mateo Con el texto Bíblico Muy buenas tardes Amados oyentes El Señor Les bendiga mucho Dice el Salmo 117 Alabad A Jehová Naciones Todas Pueblo Todos Alabarde Porque Hab Engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la verdad De Jehová Es Para siempre Aleluya Amén Dios Le bendiga mucho Y la paz Del Señor Jesucristo Este con todo Y cada uno De ustedes Y con su espíritu Amén Gloria a Dios Bueno Por otra parte Señores Pasajeros Sufren Las consecuencias De un transporte Público Conductores Violan la ley De tránsito Al sobrecargar Los vehículos Por alta demanda Situación Afecta A viajeros Pero también A los propios Conductores Por otro lado Servicio de taxis Una manera De ganarse La vida Antes del desempleo Miren Se calcula Que hay Taxistas Que se pueden ganar Hasta 6 mil pesos En un día Ah pero vamos Vamos a casear Entonces Vamos a poner A casear Claro Claro 6 mil pesos En un día Oye Hace mucho Un sueldo De 90 mil pesos Oh Bendito Nene Miren En república Dominicana Existen más De 170 Empresas De taxes La informabilidad Informabilidad Laboral En república Dominicana Representa Un gran Porcentaje De la Población Ocupada Aunque En el trimestre De enero A marzo Este año Los datos Del Banco Central De la República Dominicana Revelan Una Reducción De las personas Que trabajan De manera Informal Con respecto Al cierre Del 2018 Bien En los deportes Mucho que decir Decimos que Nubelín Nubelín buscará Su segundo oro Al hilo Nubelín Santo El más Laureano De De los atletas Dominicanos Que Participa En los Juegos Panamericanos 18 Intentará De mañana Miércoles Reivindar La medalla De oro Que Obtuvo En Toronto 15 El nativo De Bayaguana Manifestó Totalmente Confiado De representar A la República Dominicana En Ese Seltamen Deportivo Bueno Por otro lado Ya se dieron la vuelta Por La nueva Plazoleta La Trinitaria Habrá que ir La verdad Que Ahí Hace Un Vasadito Por ahí Yo no he ido Pero eso se ve Muy lindo Se ve bello Ya Después de Varios Años Arrabalizada Esa plaza Ya Tiene un cambio De 360 grados Ya se dieron la vuelta Usted Por allá Todavía no ha ido Pero hay que ir a ver Porque si tiene un cambio Tan radical Hay que acogir allá Claro También El mes pasado Se reinauguró La plaza De Montesinos También hay que hacer Una vueltecita Por allá Ok Bueno La hora Son las 3.43 De la tarde Sigue la temperatura Muy calurosa Tomar mucha agua Y usar ropa De colores Ropa ligera Claro que si Dicen que va a seguir Dicen meteorología Que va a seguir Lloviendo Por lo que llueve Un poquitico Y eso Eso empegora más La Se dedica el calor Bueno También Corravolando El de los deportes Como había Apuntado Nuestro compañero Rapito Cabral Víctor Estrella Ha anunciado Su retiro Del tenis Llegan Voleibolita ARD La selección Voleibolita Femenina De la República Dominicana Vigente Medallista De bronce Del pasado Juego Panamericano Miércoles A las 7.30 De la noche Al selecto De Colombia De Colombia Que inició En Toronto La femenina De 18 Juegos Deportivos En Lima Perú Santo Domingo El Consejo Superior Del Ministerio Público Suspendió Ayer La Fiscal Carmen Liz Núñez Y ordenó La Inspectoría General De investigar El procedimiento Del allanamiento Realizado A una barbería Ubicada En el municipio De Villavasques Provincia Montecristi También El presidente De la Dirección Nacional De Control De Drogas De NCD De NCD NCD El El Viceminirante Félix Alburquerque Suspendió A los 5 Agentes De la Institución Miembro De la Dotación De esa Juridición Que participaron En la Requisa Del Negocio Bueno También afirman Que lentes De contacto Pueden Contaminar El agua Con Micro Plásticos Entre el 15 Y el 20% De usuarios En Estados Unidos Los tiran Por el Hino Washington Tirar los lentes De contacto Por el Desagüe Puede Contribuir A la Contaminación Del agua Con Micro Plásticos Según Un estudio Que fue Presentado Ayer En una Reunión De la Sociedad Química Americana Uno De los Autores Del Estudio Rolf Harden De la Universidad Del Estado De Arizona De Estados Unidos Explicó Que la Inspiración Para este Trabajo Vino De su Experiencia Personal Yo Había Llevado Gafas Y Lentes De Contacto La Mayor Parte De Mi Vida Adulta Pero Empecé A Preguntarme Si Alguien Había Investigado Lo Que Ocurre Con Es Lentes De Plástico Señal Los Científicos Hicieron Una Encuesta A Portadores De Lentillas En Estados Unidos Donde Alrededor De 45 Millones De Personas Las Usan Y Descubrieron Que Entre El 15 Y El 20 Por Siento Las Arrojaba Al Lavado O Al Inodoro Las Lentes Son Más Densas En El Agua Con Lo Que Se Hunden Y Pueden Suponer Una Amenaza Para La Vida Continuamos Continuamos Con Deportes Caráter Arriba Con Otimismo Juego Panamericano Delegación De Caráter La República Dominicana Llegó A Lima Para Participar En Los Juegos 18 Panamericanos Donde Aspira A Superar La Atuación Que Registró En Toronto 2015 Ganó Se Perderá El Reto De Temporada Robinson Como Cayó En La Lista De Lesionado Con Un Desagro De Tendón De La Colba Izquierda Marcando La Tercera La Tercera Estancia Del Veterano De Segunda Base En Menos De Tres Meses Castillo Elabora Proyectos Para Enfrentar Males Del Distrito Nacional El Aspirante Regidor Por La Circuncisión 3 Del Distrito Nacional Junior Castillo Indicó Que Trabaja En La Elaboración De Un Proyecto Municipal Integral Con Ejes Enfocado En Propulsar Ideas Para Resolver Las Principales Necesidades De Los Sectores Que Conforman La Demarcación Bueno También Ahora Vamos A Las Curiosas Bueno Por Ahí Viene Un Torneo De Golf Que Se Hará Con Mujeres Desnudas Mujeres Con Desnudas ¿En qué País Es Bueno Vamos A ver Big Boy En Bigger Golf Day Es Un Singular torneo De golf Que se Disputará En Un Campo Excel Reino Unido Ah Reino Unido Es El Próximo 16 De Agosto Reino Unido El Evento El Evento Estará A 30 Mujeres Sexis Desnudas Del Continente Africano Conductoras De Carritos En Toples Y Camareras Desnudas Ay 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 Pero Esto Ha Levado Una Polémica Entre Muchos Que Se Oponen A La Celebración Ya Estaba Buscando Un Pasaje Si Para Allá Si Y Por Otro Lado Encontrado Hombre Sobrevive Un Mes En La Cueva De Un Oso Un Grupo De Cazadores Rusos Encontró En La Región De Tuva A Un Hombre Moribundo Identificado Como Alexander Después De Que Sus Perros Les Condujeran Hasta La Guarida De Un Oso Durante Una Cacería Ante La Insistencia De Los Canes Que No Paraban De Ladrar Uno De Los Cazadores Se Adentró En La Cueva Y Encontró Hombre Bueno Pues Vamos A 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 Grande Las Voces Se Siente Agradecido Por Esa Invitación Que Tuvimos Que Nos Ofreciera La Academia De Arte Acuario Que Está En la Calle Verde Julio Verde Número 20 El Gas En Donde Estaremos Nuevamente Este Jueves 8 Muchas Gracias A La Directora Mariluz Y A Todo Su Personal Gracias Directora Y Gracias El Personal Que Con Usted Elabora En Esa Alta Casa De Perimento Y Si Dios Lo Permite Estaremos Por Allá El Jueves Bien También Nos Esperan En Villa Altagracia Julio Bachata Para Hacer Un Cocinado E Ir Al Río También También Nos Esperan En El Loma Verde Hay Un Pescalito También Pescalito Con Tostori ¿Dónde Queda Loma Verde Loma Verde Después De Allí De Allá De Donde Esa 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 Más Para Allá Son Villa Altagracia Si Esa Villa Altagracia Bueno Pues Vamos A 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 Elvin Soto Bueno El ciclón Bachatero Bueno Muchas gracias Para mí Es un placer La invitación Aquí en Generaciones Radio Porque me siento Agradecido De todos ustedes Y para mí Este Un sitio Que tiene mucho Prestigio Ustedes son muy buenos Yo espero que Haya muchas Generaciones Radio Por muchísimo tiempo Y para siempre Porque me gusta Generaciones Radio Bien Bienvenido Y ya Agradecido Estamos De su Presencia Con nosotros Esperamos Que sea Su carrera Muy exitosa Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Eso es recíproco Para mí es un placer Invento Reiterando Para mí es un placer Gracias Gracias Por estar nuevamente Gracias Por estar nuevamente Con nosotros Estamos a la orden Y siempre Les esperamos Por aquí En el Clan De las Voces Muchas gracias Miren Cuando usted Está en Hollywood Se recuerda a nosotros Claro 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 Que sí Claro No lo que pasa Es que estamos Organizando algo Pero cuando pasan Todas estas cosas Queremos tranquilos Nosotros tenemos Que juntarnos todos Porque no hacemos Nada con juntarnos Intranquilos Porque la intranquilidad Es parte de un desasosiego Que el cual no comparten Ni tú Ni yo Ni nadie Bueno Antes de finalizar Este programa Mándenle un saludo A todas las ciudades Y a las autoridades Internacionales Un saludo Para las voces Un saludo De parte del Clan De la Voces De la Voces De Elvin Soto Para todas aquellas personas Para todos aquellos oyentes Que nos escuchan A través A nivel nacional E internacional Bien Bueno Señoras y señores Ladies and gentlemen Esto ha sido todo Pero Les invitamos Para que esté Nuevamente El próximo martes A partir de las Tres de la tarde En su programa favorito El Clan De las Voces Las Voces De Puebla Generaciones Radio Presentó El